Bien, estamos con Marcelo Minciotti del TIP que nos ha visitado gentilmente. Muchas gracias por acercarte aquí a la radio. Gracias a ustedes, Pedro, por recibirnos como siempre para promocionar lo que tenemos que hacer nosotros en el TIP. Bueno, contanos un poquito porque hoy hay una obra, tengo entendido, es en horas de la tarde, en horas de la noche. Así la gente interesada se puede acercar y participar también. Bueno, lo que venimos a promocionar es un espectáculo que va a presentar el TIP hoy, sábado 23 de abril. A partir de la hora 21.30 la gente va a tener la posibilidad de ver a un artista pehuajense que ha trascendido a nivel nacional e internacional, como es Walter Hidalgo, un músico argentino nacido acá en Pehuajó en el año 1963, bandoneonista y compositor de la música ciudadana, música de tango. Él viene a presentar un espectáculo que se llama Oxígena. Y bueno, para aquellos que son amantes del tango, van a poder tener la posibilidad de escuchar a un talento nuestro, salido de acá, de nuestra cantera, que tiene la posibilidad de venir a vernos y nosotros tenemos el orgullo de poder presentarlo en el TIP, ¿no? Bien, ¿es solamente musical o también hay actuación de por medio, involucra otras artes? No, no, él viene solamente a presentar este espectáculo que se llama Oxígena, como te vuelvo a repetir. Viene con una cantante que se llama Nacha Paz, que es un... Dicen que realmente, yo la verdad que no la he escuchado, pero me han dicho que es muy buena cantante. Y viene a presentar todo su repertorio, ¿no?, de música, su bagaje musical. Y bueno, va a haber servicio de cantina, también el TIP ofrece eso. Así que vos podés ir tranquilamente y podés sentarte a degustar unas empanadas que va a haber, con, bueno, con vino, con cerveza que pueda haber, gaseosas, aguas. Tranquilamente a pasar un rato distinto en un lugar ameno, porque tenemos la sala calefaccionada para el invierno. Así que la van a pasar realmente muy bien. ¿Cuál es el horario? O sea, ¿cuándo comienza? ¿Qué hora? ¿Ya pueden ir sacando alguna entrada anticipada o dónde tienen que pasar? Sí, totalmente. Algunas entradas anticipadas se pueden hacer telefónicamente al 47 88 90, que es el teléfono del TIP. Ahí pueden dejar la reserva hecha, después cuando les toca llegar ya van a tener su entrada con su nombre. Tienen que dejar el nombre y apellido de las personas que van a ir y la cantidad, en este caso. Y si no, directamente ir al TIP un ratito antes del comienzo. El comienzo del espectáculo está previsto para las 21 a 30 horas. Así que bueno, la gente tendría que estar un ratito antes como para poder sacar su entrada y llegar a tener alguna linda ubicación, ¿no? Entiendo. Ha progresado mucho el TIP. Tenés, contándose un poquito cómo es, qué problemáticas se ha enfrentado, cómo responde la gente, cómo lo han ido resolviendo. Mira, el TIP en realidad en estos últimos años ha ido creciendo de forma gratificante, vamos a decirlo de esa forma, porque realmente no solamente ha crecido como institución, sino también que ha crecido en cuanto a su propuesta, ¿no? Con la distinta cantidad de talleres que viene teniendo todos los años, vos imaginate que tiene tres niveles de talleres para adultos, talleres de teatro, y tiene dos niveles para niños y uno para jóvenes. Ya estuvimos hablando de eso en otra oportunidad. Te doy un mate, ¿sabés por qué? Pero quiero que nos soltemos un poquito, quiero que esta entrevista, más allá de lo que estábamos anunciando que era muy formal, pero que nos soltemos un poquito y que hablemos en forma más... Más tranqui. Sí, más tranqui, más light, ¿no? Más relajado. Sí, sí. Así que esto de los talleres, qué buen recurso, porque estaba viendo y lo he visto a través de internet, por ahí soy un internauta, ¿viste uno de esos que navegan? No me creo todo lo que es internet, pero esto me llamó la atención. Hay de todo. Sobre cómo ayuda el teatro en otras áreas, en todo lo que es la expresión, incluso verbal, o sea que hay gente que conduce un programa de televisión y dice, ¿estudiaste teatro? No, bueno, eso te está faltando, andá y estudia teatro. O en la misma locución, en la parte radial, ayuda en la expresión, ayuda en la exposición, incluso para hablar, ¿no? En la parte oral. Sí, sí. ¿Has notado eso vos? Sí, totalmente. Aparte yo lo tengo, lo puedo corroborar porque eso me pasó a mí, específicamente, es decir que lo tengo como experiencia personal. Yo siempre cuento, y la otra vez lo contaba también, se lo contaba a una chica que empezó el primer año del taller, que la envié yo al taller. Le decía que yo hace unos años atrás, era un hombre común, con una educación bastante rígida, cerrado en muchas cosas. Entonces el teatro te permite eso, te permite abrir tu cabeza, te permite abrir tu corazón, te permite conocerte a vos mismo por dentro, conocer muchas cosas que el ser humano tiene adentro, que si no va a teatro no sabe que las tiene, porque aprendes a jugar, aprendes teatro jugando, el tip tiene esa consigna. ¿Cuánto hace que haces teatro vos? Yo desde el año 2010, seis años. Seis años, sí. Yo tuve la posibilidad de conocerte por el banco, ¿no? Sí. De la persona introvertida, de la persona casi tímida o seria, no sé, ¿no? O muy estructurado. Sí, o estructurado. Bueno, también en mi caso particular tiene que ver también con un cambio mío propio, que yo aparte fui haciendo con otras cosas. Pero el teatro me ayudó, te puedo asegurar, Pedro, muchísimo. Me ayudó un montón porque la verdad que aprendí a no tener determinados conceptos de determinadas cosas que no son tan rígidas como a uno se lo enseñaron, o no todo es tan blanco, o no todo es tan negro. Siempre hay algunos grises y algunos matices en el medio. Bueno, se nos ha sumado un amigo, ¿no? Sí, sí. El amigo está un poco nervioso. Sí, por ahí, no, quiero aclarar que estamos ahí, muy cerca de una ventana. Yo voy a también usar la cámara porque estamos muy cerca de una ventana, enfrente mío, tengo un ventanal enorme con vidrios, y bueno, y ahí la gente pasa por la calle, esto es muy abierto, ¿no? Claro. Algunos me... Tenés una linda vista para afuera. Bueno, en este momento hicimos un cambio con las cortinas por el tema de las cámaras para poder filmar. Para poder filmar. Muchos me dicen que tengo un parecido con el ET-22 en sus comienzos porque se escuchaban pagasos y demás. Sí, claro. Yo me río porque me parece que es parte de la estrategia que queremos usar. Ahora creo que es lo que queremos lograr. Queremos lograr esa apertura de la radio y por eso en algún momento te mencioné qué lindo sería que el teatro y la radio se juntaran. Poder abrir las puertas de la radio, que no sea solo sonido, sino que la gente pase por esa ventana y vea e interactúe con los que están acá y los que están acá salgan con su micrófono a la calle e interactúen con la gente. Claro. Sí, sí, sí. Es un lindo proyecto. Sí, sí. Pero bueno, te lo decía porque por ahí justo coincide que a veces sienten ruidos de autos, de motos, todo, y yo digo, bueno, hay que mejorar la acústica en el estudio. Y pensando bien, no sé si quiero mejorar la acústica en el estudio. También es una forma de hacer participativo todo lo cotidiano, ¿no? Lo cotidiano. Por eso lo del mate también en la entrevista. Claro. ¿No estás de eso? Está muy bueno. Sí, sí, sí. Mate, o sea, podría ser un café también, ¿no? Sí, café. Pero el mate es algo... El mate es algo nuestro, más cotidiano. Claro. Más del costumbrismo argentino. Sí. Sí, sí. Y los cursos estos, los talleres, tienen un costo, ¿no? Sí, eso tiene un costo mensual. Sí. Con eso en realidad se mantiene el TIP. Ayuda al TIP, claro. Claro. O sea, que uno aparte de aprender está ayudando al TIP. Sí, aparte, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿tenés idea más o menos los valores de esos cursos? Los valores actuales hoy se están cobrando por mes, son 250 pesos. Son cuatro clases mensuales, cada clase son de dos horas que se te pasa así volando. Sí, sí, se pasa volando. Te quedás con ganas. Sí, a todo el mundo le pasa lo mismo. Un día vamos a traer a algún alumno y vos le vas a poder hacer alguna nota y vas a ver que te van a decir todo lo mismo. Porque yo hablo con gente que empezó este año el primer año, tengo dos o tres conocidos que empezaron el primer año, y a todos les pasa lo mismo. Cuando te querés dar cuenta y cuando ya te querés empezar a disfrutar más, se terminó. Entonces siempre te quedás con la gana de volver y estás esperando a la otra semana para volver otra vez a conectarte y engancharte con una parte que mucha gente... Yo conozco gente grande que dice, nunca pensé que iba a volver a jugar en mi vida. Porque claro, uno está como muy en su cosa, muy enfrascado en su vida, con los problemas que a uno lo aquejan, con las cotidianidades que a uno lo tiene todos los días. Entonces eso es como ir a liberarte dos horas, es como un recreo. Yo le digo siempre lo mismo, es como un recreo, es ir y divertirte y pasarla bien porque incluso no te obligan a nada. Si vos un día no tenés ganas o no te sentís conectado o no estás enganchado, como le decimos nosotros, podés tranquilamente no participar, estar ahí como al margen, pero te vas llevando, te vas llevando. Entonces por ahí vos llegás mal porque tenés problemas afuera o venís enroscado por alguna cosa y entrás al team y a los 10 minutos ya te cambió todo. Bueno, con todas las personas que he hablado, todos tienen esto en común, ese enamoramiento que se produce con el teatro. Es como un enamoramiento que se produce. Sí, sí, totalmente. Totalmente porque, te vuelvo a repetir, vos empezás a bucear en un mundo que no creés que fuera tan divertido y tan copado, vamos a decirlo de alguna forma, por encontrar una adjetivación. Es una cosa muy linda. Yo, por ejemplo, ahora ya estoy en la época en que nosotros ya estamos con obras, ya tenés otra responsabilidad, pero los primeros años, el primero y segundo año es para divertirte. Entonces si a vos te interesa ir a divertirte, a crear un grupo de amigos y a pasarla bien, está genial. Yo después me fui enamorando, como vos decís, de esto, y hoy quiero más, y cada vez quiero más. Quiero aprender, quiero trabajar, quiero estar, quiero pertenecer. Ese es el tema. Entonces a mí me pasa eso. Entonces, por ejemplo, nosotros empezamos ahora este año, por segunda vez el tercer año, porque no nos pueden echar del tip, y ya arrancamos con una obra, a ensayar una obra. Una obra que se va a hacer a partir de septiembre. Quiero ver si podés asumir un compromiso. Pénsalo, tenés cinco segundos para pensar. Pero en algún momento venir con alguno de los integrantes de alguna obra, y hacer como una breve exposición personificando, o sea, tomando el lugar de los personajes de un pedacito de la obra y filmarlo acá. Entonces, una de las partes más críticas de la obra, qué sé yo, ¿viste justo en el nudo? Claro. Y dejarlo pendiente, para que la gente pueda ver después toda la obra completa en el tip. Me gustaría hacer eso. ¿Cómo no? Sí, mirá, en el grupo en que estamos ahora, recién arrancamos a trabajar, porque esto empezó ahora en abril. En marzo fueron las inscripciones, te acordás que yo vine a hacer una nota acá, y en abril empezaron. Empezamos recién ahora a trabajar. Pero me comprometo más adelante, cuando esté la obra ya en funcionamiento, que la estemos ensayando. Voy a traer algún grupito de gente que se anime para hacer una partecita de la obra, no para hacerla toda, porque la gente después nos va a acabar. No, 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 un pedacito de la obra, un diálogo. Por ejemplo, un diálogo, ¿viste? Pero en la parte más crítica, donde hay mayor tensión de la obra, eso es lo que quisiera acá tomar con los micrófonos, con las cámaras, y bueno, es como un adelanto de lo que van a poder ver en el tip. Sí, 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 me comprometo a hacerlo, porque la verdad que a nosotros también nos sirve. Porque mucha gente dice, no, yo al teatro no voy, porque el teatro es una cosa de gente aristocrática. No, nada que ver. El teatro que hacemos nosotros acá en el tip es un teatro que está al alcance de cualquier persona. Vos sabés que me parece que el teatro, más que cualquier otra, otras formas de expresión o de arte, son las que más unen los distintos niveles sociales, políticos, religiosos, es como que todo ahí, acá somos actores. Y puedo tomar el rol de cualquier lado, porque ahí es como, es algo aparte, no sé cómo explicarlo. Nos iguala todo. Integra, integra. Exacto, es integral. Y es impresionante cómo también el actor y el observador se mezclan en algunas obras, porque he ido a ver algunas, y cuando el actor se mete entre las filas y pasa por los pasillos y va caminando y vos lo seguís con la mirada, y te lleva la obra hasta tu asiento, hasta tu silla, ¿no? Claro. Eso es fantástico. Sí, sí, sí. Eso es fantástico. Se logra toda una comunión entre el actor, más que nada cuando se hacen obras, como decías bien vos, que es una buena observación, esa cosa de integrar gente, nosotros por ejemplo en el grupo que tengo yo actualmente, gente grande, de mucha edad, y hay gente muy joven, chicos de veintipico de años, y tipos en la edad mía que son tipos en edad media. Y todos tenemos que comulgar en eso y trabajar en pos de llevar adelante algo. Y eso te hace una comunión que es realmente impresionante, porque como decís vos, se olvidan clases sociales, se olvidan todo. Trabajamos todo para una cosa. Te pido disculpas porque eran cinco minutos que te iba a tomar tu tiempo. No, por favor. Hicimos catorce minutos más de entrevista. Como para ir cerrando la nota, recordamos la hora y cómo pueden comunicarse para obtener su entrada. Correcto. El espectáculo que venía del TIP hoy a la noche, 23 de abril, es un espectáculo de tango, es de Walter Hidalgo, compositor, bandoneonista argentino, nacido acá en Pehuajó, que anduvo por todos lados, se llama Oxígena, el espectáculo, y va a estar acompañado por Nacha Paz, que es una cantante. El espectáculo es a partir de las 21 a 30 horas. Es con servicio de cantina, ¿no es cierto? Es decir que ustedes pueden degustar algo allá en el TIP, y las reservas, aquellos que quieran hacerlo anticipadamente, lo pueden hacer al teléfono del TIP, que es 478890. Y si no, directamente del TIP, un ratito antes van, y el valor de la entrada es de 80 pesos. Este es un valor que, para ver un espectáculo de esta jerarquía, les puedo asegurar que es muy, muy, muy barato. Los vale. Porque realmente, Walter... 80 pesos hoy, no vamos a entrar en ese terreno. No, no vamos a entrar. No compras nada. Pero te puedo asegurar que en Buenos Aires, una entrada para ver un espectáculo de Walter, está arriba de los 200 pesos. Sí, sí. Es decir que está un precio muy módico, para poder ir a verlo, y es la ocasión para ver un artista pehuajense, como yo siempre digo, que está triunfando, porque el tipo anda por todos lados. Pero vos viste esto que pasa, no permitamos que suceda esto de que el profeta no es profeta en su tierra, ¿viste? Al contrario. O sea, pareciera como que se van... Mirá, la otra vez hablábamos de un músico que es Chiqui, del Valle, es el apodo que usa. Sí. Y... No, el seudónimo. El seudónimo. El seudónimo. El seudónimo, puedo decir. Otra cosa. Y en Salta es impresionante lo que está haciendo con los discos, con los medios de televisión, con las radios, con el festival. O sea, que se está moviendo muchísimo. Y él lo que quería era cantar acá, en Pehuajó. Pero es necesario irse para poder triunfar o para poder tener mayor progreso, trascendencia en su carrera. Yo no creo que sea necesario. Pero bueno, pasan esas cosas. Pasan esas cosas. Tienen que triunfar afuera y volver otra vez. Entonces ahí sí lo recibimos con honores. Pero bueno, esta es la oportunidad de reivindicarse. Esta es la oportunidad del público pehuajense, para poder ver, ya te digo, a un artista local, nuestro, una persona que realmente hace música, muy buena música, es muy buen intérprete de su instrumento. Entonces es una oportunidad para ir a verlo. Una oportunidad para ir a apoyar a este artista y para conocer de su música y de lo que va haciendo. Bueno, Marcelo, muchas gracias. No, gracias a vos, como siempre, por el apoyo que nos brindás de forma permanente. Y bueno, siempre vamos a estar viniendo a proponerles cosas y a invitarlos a distintos lugares, a vos y a toda la audiencia. Gracias, Pedro. Gracias. Marcelo Minciotti, del Teatro Independiente, aquí de Pehuajó, invitándonos a esta obra excelente, espectacular, que vamos a poder disfrutar en horas de la tarde.